Muy buenas noches ya a la mesa directiva y por supuesto a mis compañeros diputados y todos los aquí presentes, compañeras y compañeros colaboradores del Congreso y por supuesto a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. El día de hoy, como bien dijeron mis compañeros, ha sido un tema complicado políticamente hablando. Al hablar de una reestructura podemos hacer remembranza de todo lo que ha sucedido y naturalmente a nadie, y estoy seguro que a mis propios compañeros que votaron a favor, les agrada el tema. Es un tema escabroso, es un tema complicado, es un tema difícil de poder transmitir a toda la población, porque naturalmente los quintanarruenses ya no quieren oír nada de deuda. La palabra deuda nos provoca escalofrío, nos provoca malestar. Yo tengo que hacer un reconocimiento a todos mis compañeros que nos han permitido absolutamente a todos participar en las comisiones, dar nuestros puntos de vista y reconocer y decírselos a todos que en las comisiones, sobre todo de Hacienda, de Asuntos Municipales, a todos se nos dio la voz y pudimos conformar algunas modificaciones que naturalmente ahorita vamos a someter a votación. Quizás muchos se puedan estar preguntando, bueno, y el diputado Edgar Gasca, ¿por qué votó en contra? Voté en contra de la reestructura, no porque sea ilegal, por supuesto que no hay que decirlo muy claramente, yo estoy muy consciente que no es ilegal, no es un aumento de deuda, y sí, es una muy buena oportunidad para el gobierno del Estado de poder alargar sus plazos y con eso adquirir una liquidez. Pero también me parece, y creo que en eso vamos a coincidir muchos quintanarruenses, que muchos integrantes, secretarios, directores de dependencias tendrían que hacer todavía, aún más, un esfuerzo para poder tener mejores finanzas en Quintana Roo. ¿Por qué lo digo? De palabras de los representantes de Cefiplan nos explicaban que la deuda de hace tres años es prácticamente la misma a la de ahorita. Eso implica que a lo largo de tres años lo que hicimos como quintanarruenses fue ir abonando hacia los intereses. No se ha abonado en capital, sigue siendo la misma. Como nosotros le llamamos, seguimos pateando el balón. Y creo que en eso los colaboradores del gobierno del Estado tienen ese gran reto enfrente, esa gran oportunidad. ¿Por qué? Porque tendrían que eficientar sus tareas, hacer más con menos, y por supuesto evitar despilfarros y gastos innecesarios, que los quintanarruenses, pues bueno, naturalmente no ven bien. Ese es el gran reto. Es por ello que yo voté en contra. Y en este momento yo estoy hablando, ahora sí, valga la redundancia, en lo particular de mi voto. Y votaré a favor en lo particular, porque como ya dije, en las comisiones nos permitieron abonar a que existan algunos cambios en el dictamen, que como bien dice mi compañero Eduardo Martínez Arcila, pasó de hasta treinta años, como decía el dictamen original, a veinticinco, y de veinticuatro meses a doce meses el tiempo de gracia. Es por ello que ya una vez aprobado por mayoría el dictamen, por lo general, me parece que también en lo particular toca hacer esa aclaración y mi voto será a favor. Muchas gracias.